bueno hoy día estamos aquí frente a nuestro televisor y el objetivo es que hoy día vamos a encontrar un satélite que nos da dos canales para poder ver el final del mundial o la final del mundial en este caso quiero decir pues bien y hablamos de tele rebelde y canal 7 hd a canal 7 del estero dice no así es que ahora vamos a calibrar nuestra antena bueno ahora sí ya estamos frente aquí a nuestro celular y vamos a entrar aquí a lo que es disponder no digo chrome y vamos a aquí buscar este portal aquí tenemos aquí pero acá tenemos aquí le ponemos portal y acá portal bsd ok y aquí nos vamos a ir en esta opción aquí 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 donde apoya y oprimimos ahí nos va a servir varias opciones ponemos aquí aquí donde dice satélite y nos sale la publicidad pero salimos de ahí salimos de ahí y nos vamos a ir aquí al satélite y se pasa 30 aquí está aquí se puede chequear ahí está nos dice chequea no ya y pasar ahí oprimimos ahí con en nuestro táctil y aquí banda q empezamos con banda q las frecuencias y entramos aquí por ejemplo del hispana tv y aquí están metas este pez y aquí está en banda q baja y aquí está 11 8 84 canal clave aquí están todos los canales cubanos y también este tele rebelde ya aquí donde está aquí vamos a chequear aquí aquí están lo que es los canales éste ahora ves esto no 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 esto vamos por aquí y aquí está de tailandia de españa aquí hay esto es lo que necesitamos es el 12 109 vertical 4200 aquí cuando te pueden chequear aquí es canal 7 del estero dice en hd ya estos dos tp estos son los dos canales de que más canales de un montón de canales y ya aquí está abu dhabi abu dhabi tv este es este un canal que también es súper buenazo de el país de abu dhabi no que está al lado de catar y después de dubai no ya aquí entonces aquí no ya esto apuntarse el 12 0 9 el 12 1 0 9 vertical 4200 y aquí en lo que es el 11 8 8 4 27 mil 500 de tele rebelde ya de cuba visión y tele rebelde aquí está si tantas aquí a mux y aquí está todo lo que queremos mira aquí si está tele rebelde pero te dice mpg 4 bis dice ve ya que estamos en el mux porque si estás solo en fta no te va a parecerte tele rebelde pero es el mismo tp del 11 8 8 4 27 mil 500 ahora de que vamos a ir aquí vamos a poner este dish ponter bueno a mí ya me apareció aquí ya ya aquí lo que vamos a hacer donde dice introduce la ubicación ya ahí puedes poner el país donde tú vives la ciudad primero la ciudad donde vives y el país yo pongo la ciudad de huancayo perú y aquí abajo donde están las opciones de los satélites vas a poner ahí vas a buscar está más o menos por aquí el facial medio estáis pasa 30 es pasa 30 no ya así es que ahí pones ahí y luego pones búsqueda aquí donde dice búsqueda aquí ya ahí pones búsqueda y aquí está aquí está búsqueda como pueden chequear ahí ya te dice para dónde tú puedes apuntar tu antena aquí está todo lo demás que te sale algunas algunos parámetros que por supuesto no vas a entender es mejor que el nb sesgado eso sí es muy importante el 7.3 casi un poco casi entre el amazonas poquito más arriba no pero es por ahí ya tú puedes una vez que encuentras el una vez que encuentras ya el satélite ya la frecuencia el nb te vale girar a hay que girar un poquito para que tú puedas calibrar la señal aquí está para dónde vamos a salir con el x para donde puedes apuntar mira tu antena y entonces ya sabemos ya les he dicho cómo es más o menos la la caída de la antena no así derechita no ya y pueden apuntar para dónde este tapalado este aquí se puede hay opciones de acercada inclusive tú puedes saber caro dónde vives mira ahí ya yo vivo por ejemplo más allá tú puedes llevarla está más allá pasando el río ya y así te enseña dónde o te indica dónde puedes apuntar tu antena así es que ahora la que vamos a hacer es me voy a llevar a donde está mi antena más o menos para explicarle cómo pueden apuntar en qué forma que caída que elevación y todo eso ya vamos por allá lo primero que vamos a hacer es para apuntar nuestra antena como usted puede chequear ahí vamos a retroceder un poco esto es la mirada exacta para el ispasap 30 y está mirando para el lado oeste ya la inclinación como pueden chequear ahí es en forma vertical ya y nuestro lnb vamos a acercarnos más vamos a acercarnos más nuestro lnb lamentablemente está roto no sé si se puede ver ahí pero funciona y yo le he puesto una plástica para que no entre el agua de la lluvia pero está funcionando es lo que tenemos altita no tenemos más y y como pueden ver ahí está provisionalmente de esta provisional y estamos capturando en este momento el satélite y es pasar 30 por aquí está yendo aquí está y le estamos empatando aquí como ustedes han visto mis vídeos esto esto hasta el televisor guarda codificador siempre empatamos aquí hemos trabajado con esta antena bastante en la roja también este tiene un cablecito aquí como puede chequear y esto este también trabajamos con otro satélite pero hoy día estamos trabajando con el satélite y es pasar 30 primero lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente siempre tomen en cuenta esto ya vamos a sacar de aquí vamos a poner en esa posición yo por ejemplo me antena estoy mirando para el lado este ya lo primero que tomamos en cuenta es la base ya esta base está hecho provisional como se puede chequear está con unos tornillos ahí con los tornillos ahí también la base está prácticamente en el ras del piso bueno no está en el piso pero lo estamos en una tabla porque el piso está acá abajo mira estamos aquí ya estamos utilizando acá en este espacio le hemos puesto una madera y ahí o sea ustedes si quieren hacer en el piso quieren hacer en algún lugar en una madera lo que sea siempre guíanse de esto ya eso es la base luego el hasta ya la parte que está curva curveado eso va a ir abajo y la que está acá arriba derechito vamos a poner que esté derecho esa es la forma en que yo estoy utilizando y me parece más fácil y práctico y luego de ahí ya una vez que está ahí ya mira más o menos inclinado a eso tema en cuenta más o menos inclinado a eso para que les dé espacio que la antena pueda girar en esta manera ya o sea más o menos así ya ya una vez que está ahí como ustedes pueden chequear ahí ya le pone esto tratan de estornillar esto la cosa que entra aquí y luego de aquí para poder girar tanto que se puede ir para adelante y para atrás para adelante y para atrás ya casi me caigo aquí ya y más o menos que esté la inclinación si vamos a ver de aquí ahí está la inclinación más o menos de esa forma yo estoy en el centro del Perú huancayo entonces te quiere decir que este nosotros apuntamos para lo que es dirección al este pues bien así como nos dice Dishpunter para dónde debemos apuntar nuestro satélite y para ahí estamos apuntando con una antena de 60 centímetros la normal la clásica vamos a chequear ahí ahí está listo para que puedan chequear mi LNB como ustedes como ustedes saben está roto pero funciona ahorita le vamos a poner la plástica ya entonces ustedes lo que van a hacer más o menos ahí siempre van a tratar de buscar esto de mover acá acá no lo muevo porque ya está apuntado ya ya así y esto también levantar un poquito y casi mira ve mira mira vea casi como si estuviera planito ¿eh? normalmente los los anteriores que están en el techo son así que están levantaditos pero este no vea está derechito ya y ahí está donde se direcciona lo que es el Ispasap más que todo en el centro del Perú en toda Sudamérica aunque en parte de de México casi entre los límites con Estados Unidos ¿no? eh la inclinación es un poco más como si estuviese cayéndose ¿ah? es más todavía pero lo que es aquí en Perú y en en todo lo que es en de Sudamérica es casi así en Chile es un poquito un poquito de Bolivia de Argentina de Perú por Colombia por Ecuador es así y cuanto más este por ejemplo estás en ya en centro de de Centroamérica es un poco más caído como te digo en México es más caído todavía cuando estás en Estados Unidos entre los límites de Estados Unidos este eh la huella de este satélite prácticamente este invade todo lo que es Sudamérica Centro y Centroamérica y parte de Sud de Norteamérica o sea es de extensión a extensión tú puedes capturar este satélite lo cual vamos a aprovechar dos canales para poder ver la final ¿no? quiere decir que la semifinal y la final del mundial que ya están cuatro equipos este clasificados porque voy a aprovechar este vídeo para poder este aclarar porque en el otro vídeo dije Portugal no es así ¿no? es Croacia Argentina es Marruecos la sorpresa de este mundial y Francia pues bien ya ustedes más o menos van a buscar la antena como lo estaba diciendo un poquito así y mirado para el lado oeste en este caso centro del Perú y ya pero vamos a lo que vamos a hacer ya ustedes han visto en Dispunter ¿no? claro ya hemos sentado al principio una Dispunter y lo que es a buscar satélite en el portal BSD pues bien ya está muy bien muy bien muy bien ahora sí nos vamos a irnos hacia el televisor para poder comprobar antes de eso voy a poner un pausa y voy a poner una plástica en el LNB para que si hubiera lluvia no hubiera problemas ¿ya? ya mira ahora como pueden ver ya mi LNB le puse una plástica ¿ve? para que no me entre la lluvia y no me logre ¿no? ya le puse un ganchito ahí pero esto si ustedes quieren lo pueden forrar con una botella de plástico así más que todo la parte de adelante no todo para que no haya problemas que sude este por ejemplo está provisional no es que todo el tiempo estar así porque si no cuando hay calor suda y puede malograrse el LNB lo cual no nos conviene ¿verdad? esto es provisional ¿no? pero ustedes pueden poner en la parte de adelante no sé una botella algo así para que se estable pero no todo el LNB porque si no hace con el calor que pueda sudar y así se puede malograr nuestro LNB bien una tela de 60 nomás ahora lo que vamos a ir es al televisor y poder comprobar los canales si es que están disponibles ahí ojo pestaña y ceja como dijo tu abuela este mira estos canales que tanto que es el Tele Rebelde y también lo que es el Canal 7 HE tienen llaves ¿ah? tienen llaves y ustedes ya tienen que buscar la forma de cómo cómo ponerlo y eso en YouTube no está permitido ¿no? así es que tienen que tener mucho cuidado pero busca los videos ahí y yo sé que vas a encontrar con mucho cuidado busca y lo vas a encontrar pues bien ahora nos vamos al televisor para comprobar ya bueno como ustedes pueden ver ya estamos frente aquí al televisor y como usted puede ver ahí 86 sobre 70 esa es la potencia de señal que tenemos en estos momentos en el satélite ISPASAP 30 eso es lo que acabamos de capturar con el TP11884 27500 vertical bueno en este satélite que es el ISPASAP 30 hay dos canales tanto que Tele Rebelde y también Canal 7 en HD que son los dos canales que están transmitiendo el mundial y nosotros queremos ver a tanto la semifinal y también la final del mundial ¿en qué en este satélite? bueno vamos a cambiar de decodificador ya acá tenemos un decodificador de claro de este desuso lo estamos reutilizando y este bueno lo vamos a cambiar porque aquí no vamos a poder abrir esos dos canales ¿no? pero si hay otros canales que si normal te abren este decodificador pero esos dos canales en especial no ¿por qué? porque esos dos canales tienes que agregar algunas llaves ¿no? las llaves llamado BISPAS pues no podemos aquí así que vamos a cambiar a otro decodificador ustedes pueden utilizar cualquier decodificador importado que tenga la opción que puedan agregar llaves y bueno nosotros vamos a utilizar en este caso un Free Petra que ya hemos agregado llaves y por lo tanto ya están abiertas y podemos ver los canales tanto Tele Rebelde y Canal 7 en HD así que vamos entonces ahora a nuestro decodificador Free Petra como ustedes pueden ver ahí aparece el pequeño Android de en este caso del decodificador Free Petra y vamos a chequear vamos a chequear muy bien aquí nos interesa en este caso Canal Tele Rebelde así es que vamos vamos Tele Rebelde ahí está bueno ahorita no transmite nada del mundial pero ya sabemos que este canal está abierto así es que ustedes pueden disfrutar ya tienen sus condiciones como les estaba diciendo para que puedan generar o poner la opción de agregar este esas famosas llaves no y vamos a ir por el otro lado que es aquí también en Canal 7 HD vamos a ver mmm canal 7 HD bueno está sí tenemos un problema con lo que es la señal y vamos a ver vamos a averiguar el info esta es esta es la frecuencia mira 12 1 0 8 4 1 9 9 es vertical ya vamos a hacer un pequeño movimiento con la antena para poder este ya ahí está vamos un movimiento un pausa 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 bueno ya hemos vuelto hemos puesto pausa hemos vuelto ahora sí ya está este canal 7 está nítido ya no hay ese pixeleo que está acá nos ha hecho un pequeño movimiento lo que es eh mira acá por ejemplo cuando nosotros queremos saber vamos a aprimir info dos veces y y nos sale este info ahí está eh eh es 39 sobre 56 siempre es importante la de abajo ya salimos de ahí y ahora la que vamos a hacer es ahí está el eh la frecuencia y así todos los demás canales ya son conocidos ya no ustedes ya lo conocen todo esto eh un montón de canales eh suuuu y ahí hay un montón de canales en en este caso en el satélite ispasap mira wow hay un montón ah pero lo que nos importa es estos dos no ya hemos visto esto que es en este momento está con el canal 7 y aquí que es telerebelde acá podemos capturar ahí tanto arriba tanto abajo hay dos telerebeldes ven acá y arriba también pero este es igual telerebelde y ahí está bueno amigos entonces eh apunten su antena este satélite y disfrutan de en este caso la final del mundial eh la semifinal y la final no ya sabemos que hay cuatro equipos este Croacia Argentina Marruecos como estaba diciendo creo que es la sorpresa de este mundial y Francia para mí Francia apunto y apuesto Francia que quede grabado y registrado en este vídeo bueno chau chau cuídense mucho y será hasta una nueva oportunidad chau fui chau chau